Presentaciones de cada uno de los emprendimientos, mesas de trabajo colectivo, acuerdos y propuestas para el siguiente encuentro. Además de presentaciones artísticas, fue lo que hubo este viernes en el séptimo encuentro, sentí pensando que tuvo lugar en Trincheras, en San Isidro de El General. El Buen Vivir es un encuentro que estamos realizando porque nos hemos dado mucho cuenta que aquí en el sur somos semilleros de artistas, de artesanos, de emprendimientos, y la idea es coordinar y sincronizarnos entre todos y todas que estamos trabajando desde diferentes espacios, no solo culturales, sino también en la producción de artesanías o productos orgánicos, locales, y la idea es visibilizarnos y conocernos entre todos estos emprendimientos que estamos desarrollando aquí en la zona sur. Sí, aprovechamos para ver cuáles son las dificultades ahorita, no solamente en temas económicos, sino de articulación, sino también de mercados, y también conocer, ¿qué está haciendo el otro compañero o compañera? porque son experiencias que tal vez nos asumen para lo que actualmente algunos emprendimientos queremos desarrollar. Entonces, ese es el séptimo encuentro, hemos desarrollado diferentes en Volcán de Buenos Aires, hemos desarrollado también en Pejiballe de Pérez Celedón, Buruca, Rivas, Quizarra, y bueno, este que está aquí en el centro de San Isidro, y como que suenan por ahí los chismes en este encuentro, que lo más probable es que nos vamos más al sur-sur. También hemos ido a Puerto Jiménez. La idea es que estos encuentros sean itinerantes siempre, entonces lo que queremos es generar una articulación a nivel de la región Brunca. Siempre es abierto, entonces se invitan a nuevos colectivos a sumarse a la red, y la idea es podernos conocer, y no solo conocernos en términos de qué hacemos, sino encontrarnos realmente como personas. Son espacios afectivos también, sensibles, de generación de lazos afectivos, entonces se hacen como, pues, algunos juegos para la convivencia, y también, este, pues, creamos como espacios recreativos, ¿verdad? No es solamente un espacio de trabajo, sino que se intenta también tocar la parte filosófica, afectiva, ¿verdad? Sobre todo porque se trata del buen vivir, ¿no?, que es una filosofía de vida que está tomando auge. Estos encuentros nacen con la iniciativa articular en la zona sur diferentes organizaciones sociales, culturales, emprendimientos de artesanía, turismo comunitario, asadas, asociaciones de desarrollo y otros. La razón, porque hay muchos emprendimientos, pero se cuentan con dificultades como la distancia entre comunidades y sobre todo la desarticulación. Por ello, se abren esos espacios de reflexión y construcción colectivamente, donde se pueden ver las dificultades y proponer soluciones de esos desafíos que se les presentan. Encuentros se hacen cada dos meses, ¿verdad? Es invitado cualquier artesano, artesana, productor o colectivo, red o organización, ya sea cultural, una asociación de desarrollo, también los SENDES que quieran participar adicional del gobierno. Pero la idea es que se desarrolle cada dos meses. Hay un colectivo, ¿verdad?, aquí que está diciendo que la propuesta sea en Palmar Sur, todavía no sabemos dónde, entonces dependiendo de lo que se proponga ahora en la tarde en el encuentro, se lleva al encuentro a esa organización o a esa comunidad. La idea es descentralizar, que no todo sea como en los mismos lugares, sino como ir a esos colectivos para conocer otras experiencias e intercambiar saberes también, ¿verdad? Cabe indicar que estos encuentros se realizan cada dos meses en diferentes localidades.